Que quienes causen incendios forestales como los registrados recientemente en Quito, Cotopaxi o Loja sean sancionados con penas más duras, es lo que buscan tres proyectos de ley presentados esta semana en la Asamblea Nacional. El primero de manos de la legisladora María Teresa Pasquel, quien plantea que se reformen varios cuerpos legales, entre ellos el Código Orgánico Integral Penal para que se tipifique un nuevo delito, el terrorismo ambiental. En el que se establecería justamente que el terrorismo ambiental sea sancionado de 15 a 25 años de prisión, es hora de detener esta barbaridad que está pasando, que nos viene afectando a casas, a gente, a la gente más humilde, más vulnerable del país. El Partido Social Cristiano y Construye también presentaron sus propuestas, que coinciden en el aumento de penas. Jorge Acay Turri, por ejemplo, cree que estas deben ser de entre 16 a 26 años, mientras que Paúl Huestán de 5 a 10. La sentencia apenas va de uno a tres años. A mí no me parece justo. En lo que va del año se han detectado 2.500 incendios provocados. Se han devastado y deforestado 30.000 hectáreas. En este caso estamos hablando de personas incendiarias. Tienen una motivación diferente, una motivación sea comercial, sea de crear caos. Además exigen que las multas económicas sean proporcionales a los daños causados y se ejecuten programas de remediación ambiental. Pero también proponemos que las personas jurídicas sean responsables por los daños causados. Hemos visto, por ejemplo, un señor en un taxi que ha prendido fuego. La empresa de ese taxi con esta reforma también será responsable. Ahora estos tres proyectos deberán ser calificados por el Consejo de Administración Legislativa y luego designados a una comisión en donde podrían unificarse.